No, me quedan lágrimas que llorar, he aceptado la soledad, te olvidé. Tu adiós partió mi corazón en mil pedazos que me hicieron sentir tanto dolor, tanto dolor. Y tú, que me hiciste tanto mal, que supiste olvidar, hoy te atreves a mentirme. ¡Cállate de una vez! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ser libre! No me hables de amor, que no fui yo quien te dejó. Cierro los ojos y sé que no fui yo a quien tú quisiste. Y duele tanto que no, no me verás, no voy a llorar lágrimas. Soy un pobre insólito corazón que un día tu mente destruyó por causa de otro amor. Y aquí estoy yo, peleando solo contra víboras. Recuerdo se cosió una relación que murió como yo. Y hoy, me preguntas cómo es hoy, cuando ya nada te importó, arrancarme de tu vida. ¡Cállate de una vez! ¡Cállate de una vez! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ser libre! No me hables de amor, que no fui yo quien te dejó. Cierro los ojos y sé que no fui yo a quien tú quisiste. Me duele tanto que no, no me verás, no voy a llorar lágrimas. No quiero más llorar, no voy a llorar lágrimas. ¡Lágrimas! 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 ¡No, no! ¡De cristal! genial, no! ¡Lágrimas! 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 ¡Gracias!